Este es el video de Alofoque. Te digo como yo te veo Santiago Matías. Yo te veo como Rafael Corporán de Los Santos. Tú creaste Alofoque Media Group. Él creó el Circuito Corporán y uno de los programas más famosos de República Dominicana. Sábado de Corporán, pero con una cadena. Sábado Chiquito, Sábado Joven y Sábado de Corporán que era kilométrico. Tú tienes muchísimos programas, al igual que Rafael Corporán de Los Santos. Si tú mismo te autoanalizas, tú eres una especie de Rafael Corporán de Los Santos, pero tienes algo igual a él. Tú acabas de demostrar que si no te endiosan, hermano, tienes que recibir crítica y tienes que recibir tu golpe. Como tú le hablaste a Nabil en ese video, no estuvo bien. Tienes que ser más humilde, porque al final el corporán se desvaneció. Y eso es lo que te va a tocar si sigue así. Tú tienes que pensar.